de lo que ha pasado entre sábado y domingo porque el río La Paz se ha desbordado y se ha llevado por delante en la ciclovía, como ustedes han visto la avenida Hernán en Silesuazo, también el parque Bartolina Siza. Ha quedado aquello hecho un caos, el trabajo continúa pero le reiteramos una vez más, hay tres horarios para ingreso y salida por Aranjuez y Mallaza que usted tiene que respetar. Ayer esto era un mar, nosotros ayer lloramos porque dijimos hemos perdido la vía, pero miren hoy la estamos habilitando. Tiene un fin de semana de lluvias diluvianas que nos han golpeado pero que hemos mostrado una capacidad de reacción. De forma intermitente va a estar habilitada esta vía, desde las 6 de la mañana hasta las 9, posteriormente de 12 a 3 y luego en la tarde de 6 de la noche a 9. Hay vehículos, motocicletas, incluso buses que ya están pudiendo circular a la par de que la población también ha tomado la determinación de caminar. Esto por los trabajos que se van desarrollando tanto en la plataforma como también en el cuidado a la orilla del río. Esta es una vía troncal, importante, estratégica para llegar inclusive hasta el sector de río abajo donde está pues todos los alimentos vegetales que se traen hacia las ciudades de La Paz y El Alto. Mira, la maquinaria está trabajando sin descanso, nos han asegurado que han trabajado toda la noche, por eso se tiene la vía habilitada, si no, no hubiera sido posible. Si bien el caudal no ha bajado, por lo menos se ha mantenido en los últimos dos días, se lo ve bastante crecido al río, tanto en caudal como también en velocidad. Te voy a decir que hay un marcador, Miriam, a la altura del puente Amor de Dios, el cual tiene cuatro colores y todavía se mantiene en el color, al tope del color amarillo, luego viene el naranja y el rojo.